Llegó, llegó el rey de la Big Data, hace su entrada a este programa, Darian Vargas. Darian, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, Darian. Gracias, gracias. Qué presentación más hermosa, yo estoy muy contento. Cuánto me alegra eso, de verdad. Ay, Darian, pero qué bonito, te desapareces. Pensé que te iba a ver presencial hoy. No, no, porque estaba lloviendo y locadillos como yo no pueden caerle agua. Por lo menos tú lo sabes. Claro, tú mismo. Darian, dime, ¿qué me tienes para hoy? Bueno, mire, el programa va a tener dos veces al mes una sección nueva solamente para hablar de criptomonedas. Cómo se compra, cuáles son las tendencias, cómo se convierten a dinero, hacia dónde invertir, conocer cuál es la utilidad de esas monedas, conocer realmente cómo funciona un blockchain de Ethereum, cómo funciona un blockchain del Bitcoin, cómo hacer inversiones. Es mejor ahorrar en una cuenta de ahorro de un banco tradicional o mejor tenerlo en una cartera. Todas esas cosas nosotros las estaremos hablando en una sección nueva que tendrá el programa de criptomonedas. Ya don productor mandó a hacer el bomber muy chulo. Entonces nosotros estaremos respondiendo muchas preguntas que la persona a través de las redes nos hacen. Quieren invertir, pero no saben cuál es la aplicación, no saben cuáles son los pasos que tienen que dar. Y nosotros a través del programa de El Mediodía vamos a llenar esa necesidad. Una necesidad que muchas personas quieren entrar en el mundo de las criptomonedas. De verdad que brillante Darian Vargas. ¿Ya lo he pedido? ¿Por qué fue? No, no, que esa iniciativa me llama mucho la atención porque de verdad hay mucha gente que la necesita. Porque las criptomonedas no son el futuro, ya son el presente. Yo quiero, yo quiero aprender. Es más, tú deberías de dar unos seminarios. No, porque yo lo que estoy loco por convertir a Seliné en un token no fungible. ¿Cómo así? Para ponerte un precio. ¿Así es? ¿En serio? ¿Tú sabes que yo me llevo de lo que tú me dices? Yo tengo tres fotos de Darian que van a hacer tokens no fungibles. Hay que ver quién no la compra, pero ahí está. ¿Cómo es que tú dices? Un NFT. Un NFT. Sí. ¿Tú te imaginas, Seliné? Entras en baño, tiras churras. Ah, ¿por qué tiene que ser? ¿Pero por qué tiene que ser así? Bueno, para que la compren. Pero hay que hacer opciones, Seliné, para que la gente se motive. No, Darian, y decirle a los que nos escuchan que ya pueden ir en nuestras redes sociales enviando sus preguntas. ¿Qué quieren saber sobre las criptomonedas? Para que el segmento tenga una conexión inmediata con lo que la gente quiere saber. Sí. Me encanta. Entonces, escuchen esto, los haters de la criptomoneda. ¿Cuánto vale la criptomoneda al 8 de septiembre del 2021? Vamos a ver esos datos. Al 3. Prepararlo con el oro y la plata. Escuchen bien, haters, de la criptomoneda. El mercado global de la criptomoneda supera los 2 millones de millones de dólares estadounidenses. Es decir, en términos europeos, por si usted no lo entiende así, 1.69 billones de euros. Aunque parece mucho, eso no es mucho, porque si tú lo comparas con el mercado global de las 5.000 empresas más grandes del planeta, eso supone un total de 92.709 billones de dólares. Ahora, míralo con el oro para que tú veas, el oro ya supone 1.9736 millones de euros y la plata cerca de 1.176 billones de euros. Quiere decir, quiere decir que si esto sigue como va la criptomoneda, como la moneda de comprar dentro de la red, no hay quien pare esto. Y tú te vas a preguntar, pero en la práctica ninguna criptomoneda ha sido respaldada por otro activo, salvo algunas excepciones como Tender, como DGA, como Pax Gold, que la respaldan en oro. Y el Petro, que es la respaldada por el gobierno nacional de Venezuela, su valor es altamente volátil, pero está respaldada en petróleo y también en una parte de oro. Y tú te estás preguntando, ve acá, si esto es tan inestable, ¿qué hace Bukele haciendo esto? Pero oigan esto de acá, Bukele se ha ganado, el país, no Bukele, porque ahora Bukele dijo que él es el CEO de El Salvador, ya no el presidente. Bukele, ahora mismo El Salvador tiene 1.270 monedas de Bitcoin, se han ganado 70 millones de dólares. Y muchas personas dicen, no, porque eso es demasiado volátil, eso no es bueno de invertir en esta práctica. Pero escuchen esto. Esto significa que las criptomonedas no son al menos en la actualidad un activo estable. Todo el mundo estamos de acuerdo con eso. Tampoco son dinero y al menos no dinero aceptado de forma universal. En términos globales, el número de comercio online que admite criptomoneda tiende a cero y lo que sí lo hacen, admite solo fracciones de ella. Pero sin embargo, con el cambio que viene la red, con esta nueva era que trae la red, con esta nueva actualización, la criptomoneda se hacen totalmente necesaria en el mundo virtual. Si usted es de la persona que en el año 2008 alguien le dijo a usted que compre Bitcoin y no compró, hoy se está lamentando. Pero ahora usted tiene la oportunidad de invertir en proyectos como Mana, como Sandbox, como AsInfinity, que son las monedas emergentes para el metaverso. Igual como Blogtopia. Nosotros vamos a demostrar en esa serie de videos que vamos a estar haciendo acá en el programa, que van a estar también colgados en nuestro canal y estará también en Spotify. Yo quiero que ustedes tengan esto pendiente. Muchas personas hablan de la criptomoneda como el consumo de energía, como el talón de Aquiles de la criptomoneda más frecuente. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. Cada día más la tecnología va avanzando y la fuente de energía que mucha gente quiere que sea totalmente renovable. Nosotros podemos tener otra vertiente. El Salvador está usando geotérmica y tú puedes darte cuenta cómo están utilizando los volcanes y los vapores para poder hacer minadores más poderosos. Y la persona tiene mucho miedo a invertir en el mundo de la criptomoneda porque realmente tiene miedo a las presiones que le están poniendo los gobiernos. Pero la realidad es la siguiente. Todo el mundo puede tener un temor porque no entiende el proceso que está pasando. Pero la cantidad de blockchain que se van haciendo cada día están resolviendo X problema y en realidad cada uno de nosotros es responsable de tomar una decisión inteligente para no quedarnos atrás. Y le invito a todo el mundo a reflexionar acerca del avance de la criptomoneda como divisa en la era digital. Muchas personas dicen no porque eso faltan 30, 40 años dentro del Internet, 5, 10 años estaremos pagando más que con criptomonedas que cualquier otra cosa. No lo veas tan lejano. Espero que en cada uno de los episodios que vamos a hacer de la criptomoneda tú estés atento, estés consciente de que un aprendizaje va a ser lento a lento, de qué son los blockchains, de cómo minar, de cómo comprar, cómo convertir la dinero real y cómo ir cambiando. Vamos a hablar de la parte de los holding, los trending y cada una de esas cosas. Pero como una observación general, yo lo que quiero que usted escuche para que tenga la capacidad de poder inferir con investigaciones más profundas que usted haga para que se dé cuenta que la criptomoneda no llegaron solamente como algo de ciencia ficción. La criptomoneda llegaron para quedarse. Darian, brillante como siempre Darian, pero Alexandra Zapata, que es una de nuestras invitadas y de las oyentes más fieles de este programa, se tiene una pregunta. Dime. Hola Darian, mi pregunta es simple realmente. ¿Cuál es tu opinión con relación a lo que son las monedas centralizadas? Porque todas estas que estás mencionando son descentralizadas, ¿cierto? Sí. ¿Qué opinión te merecen las monedas centralizadas? Ah, pero yo creía que era una pregunta light que tú le ibas a hacer. Tú llegaste tirándole piedra. Es un hombre peligroso. Bien, bien, mira. Bien, si tú ves el éxito de las monedas centralizadas, tú lo vas a ver desde este punto de vista. Vamos a ver una que se conoce muy bien y esta moneda se diferencia del Bitcoin y Ethereum. Y esa moneda que vamos a hablar se llama Ripple. Ripple no crece de la misma manera como crece Ethereum, como crece Bitcoin. El crecimiento de una moneda centralizada no vive ese mundo tan volátil. ¿Cuántos años tú puedes tener Ripple? Ripple tiene aproximadamente ya creo como unos 5 o 7 años, pero está respaldada por una compañía y una compañía es que está atrás de ella. Pero la forma como crece no es tan volátil y eso no le permite a la gente ganar dinero con ella, pero... O sea, que hay opciones también, perdón que te interrumpa, o sea, que hay opciones dentro de cripto también para las personas que son más conservadoras, que no quieren enfrentarse a esa volatilidad que tienen las descentralizadas, ¿cierto? Correcto. Por ejemplo, Ripple resuelve un problema. Tú conviertes un millón de dólares, transferirlo desde China a Estados Unidos, tú lo transfieres en 4 milisegundos con Ripple. Oye, qué belleza mover un millón de dólares en ese proyecto tan maravilloso. ¿Verdad que sí? Bye, bye. ¿Pero qué pasa? Ripple depende de entidades que concentran y deciden arbitrariamente aspectos de su emisión y valor. Por eso realmente la centralizada y van a tener un mayor problema de crecimiento, pero la descentralizada aquí tú te la juegas, pero puedes hacer más dinero más rápido que la centralizada. Darian Vargas arrojando luz sobre este tema de las criptomonedas para nosotros, los que todavía no estamos evangelizados. Darian, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor. Despídete de tu público. Sí, yo lo que quiero decirle a mi público, y es el siguiente, siempre tú vas a escuchar a una gente que va a decir, te van a engañar, te van a engañar. Pero si tú ves tipos como Elon Musk hablando de criptomonedas, como Jack Dorsey hablando de criptomonedas, tú te vas a estar llevando de otra gente. Si estos tipos te están diciendo a ti que ese es el futuro, no es que ellos son infalibles, que no, que todo lo que ellos digan es verdad. Pero si esa gente está en los mosques, Tesla llegó a recibir, ahora lo pagó en Bitcoin para comprar un Tesla. Si tú ves que él hizo eso, entonces es por algo. Entonces te invito a poder abrir tu mente y entrar al mundo de la criptomoneda. Bueno, Darian, gracias nueva vez. Señores, gracias a ustedes por acompañarnos durante estas dos horas de transición de la mañana hacia la tarde. Esto fue al Mediodía Radio. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere. Hasta aquí, Mariotti y compadre.